Seis semanas de reposo en casa, sin operación. La lesión de Neymar deja a la selección brasileña huérfana y al joven futbolista con el sueño frustrado de ser campeón del mundo en casa. Yo no le dejé preguntar si se perderá el resto de la Copa. Le dije que sí y se puso muy triste y comenzó a llorar, que era de esperarse. Pero con el tiempo lo ha aceptado. Y que esto interrumpiría uno de sus sueños, pero no lo es todo. Siendo un jugador de 22 años, tiene toda su vida por delante. Neymar sufrió una fractura en la tercera vértebra lumbar tras recibir un rodillazo en la espalda del colombiano Juan Camilo Zúñiga. Brasil ganó el partido, pero perdió a su jugador estrella antes de las semifinales. Tiene una alta tolerancia al dolor, aunque él es uno de los jugadores que ha sufrido una de las peores lesiones en esta competencia o en otros juegos. Él no es el tipo de atleta que pide analgésicos todo el tiempo. Me recuerda a los atletas de antaño. Un poco de hielo aquí, golpea con el pie un par de veces y ya está. La FIFA confirmó más temprano que investigue el accidente. Runco pidió a los árbitros de la Copa del Mundo que protejan más a los jugadores. El español Carlos Verasco Carballo no mostró ni siquiera una tarjeta amarilla a Zúñiga. El español Carlos Verasco Carballo no mostró ni siquiera una tarjeta amarilla a Zúñiga. El español Carlos Verasco Carballo no mostró ni siquiera una tarjeta amarilla.